Kerem Bursin compartiendo por Antonio Banderas. Kerem Bursin, especialmente conocida y querida en España, acudió a Málaga, España, como invitada del Festival de Cine de Málaga. Vio la obra del famoso actor Antonio Banderas en Málaga. Banderas invitó a Kerem Bursin al escenario y mantuvo una larga conversación con él. También siguió y compartió en Instagram. Kerem Bursin, que llamó mucho la atención en el festival, también charló con el hermano del mundialmente famoso actor español Javier Bardem. Kerem Bursin, que también acudió al famoso restaurante El Pink Pie de Málaga, hizo firmar los barriles por los dueños del restaurante como otros invitados ilustres. ¿Quién es Antonio Banderas? ¿De dónde es y cuántos años tiene? ¿Cuáles son las películas de Antonio Banderas? ¿Quién compartió su foto con Kerem Bursin? Antonio Banderas compartió su foto con el famoso actor Kerem Bursin en su cuenta de redes sociales. El actor de fama mundial, que destacó el éxito del actor con la serie de televisión Sensal Cap, se convirtió en motivo de curiosidad. Entonces, ¿quién es Antonio Banderas? ¿De dónde es y qué edad tiene? ¿Cuáles son las películas de Antonio Banderas? ¿Quién compartió su foto con Kerem Bursin? Aquí están los detalles. Luego de que Antonio Banderas compartiera su foto con Kerem Bursin, se convirtió en tema de curiosidad por parte de los ciudadanos. Se ha iniciado una búsqueda en Internet sobre el famoso actor español cuyo verdadero nombre es José Antonio Domínguez Banderas. Entonces, ¿quién es Antonio Banderas? ¿De dónde es y qué edad tiene? ¿Cuáles son las películas de Antonio Banderas? ¿Quién compartió su foto con Kerem Bursin? Detalles sobre la vida, biografía y carrera actoral del famoso actor están en nuestras noticias. ¿Quién es Antonio Banderas? ¿Dónde está y qué antigüedad? Antonio Banderas nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga. El famoso actor, cuyo nombre completo es José Antonio Domínguez Banderas, desde niño quería ser futbolista. Renunciando a este sueño tras su lesión, Banderas descubrió sus aptitudes para la actuación con la aclamada película Ger, 1979, de Milos Forman. ¿Quién es Antonio Banderas? Antonio Banderas comenzó a actuar a los 10 años, a pesar de todas las objeciones de su familia. Viajó por España con la compañía de teatro que fundó con sus amigos, realizando espectáculos de calle. Antonio Banderas, que tuvo la oportunidad de demostrar su valía poco después de mudarse a Madrid en 1981, tenía derecho a entrar en el Teatro Nacional de España. Durante sus años de teatro, se cruzó con el famoso director español Pedro Almodovar, y abrió un nuevo camino frente a él. Antonio Banderas, quien protagonizó la comedia sexual del director Laberinto de Pasiones en 1982, tuvo la oportunidad de trabajar con Almodovar en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios y La ley del deseo. Cambiando su ruta a Hollywood después de su papel como un paciente mental, el apuesto actor protagonizó la película de Arne Glitcher de Mambo Kings, adaptada de una novela ganadora del premio Pulitzer. Antonio Banderas, que ha disfrutado interpretando personajes complejos a lo largo de su carrera, incluye La Casa de los Espíritus, 1993, protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep y Glenn Clow respectivamente, entrevista con el vampiro de Neil Jordan, Salma Hayek se hizo famosa con las películas Desperado, 1995. Interpretando a un despiadado asesino profesional en la película Assassins, 1995, en la que actuó junto Sylvester Stallone, el actor reflejó con éxito cada papel que interpretó en la pantalla. Antonio Banderas, que también participó en los proyectos de doblaje, interpretó el papel del gato con botas en la película de animación de Rick y volvió a recibir grandes elogios. La película más reciente que protagonizó y difundió Banderas fue El amante de mi madre, en la que interpretó el papel de un agente secreto. Gracias por ver el video.